¿Qué es el partido de Santa Fe? Las referentes del equipo pues hemos tenido en cuenta que tienen jugadoras bastante experimentadas pero nosotros también tenemos nuestro equipo y hemos trabajado en base a eso en como también se vivió el partido de fortaleza entonces creo que va a ser un partido bastante disputado y bastante reñido. Sí pues creo que siempre estoy dispuesta a aportarle mis características al equipo con mi juego, con mi velocidad entonces creo que si desea la posibilidad se pueden sacar a flote mis características de juego. Algo muy bonito creo que de mi parte personal me la estoy disfrutando esta experiencia al máximo, creo que los hinchas nos han respaldado al máximo y es una experiencia muy bonita que la mayoría pues estamos viviendo con mucha alegría y con mucho orgullo el representar esta camiseta tan grande como los millonarios entonces creo que es algo muy bonito y muy enriquecedor para todas. Creo que ser un poco más contundentes como se pudo ver el partido contra Equidad tuvimos bastantes llegadas a gol pero falta como el toque final que es el gol entonces creo que mejorar la parte del ataque. El primer partido siempre es un poco complicado porque pues era el debut y siempre los primeros partidos cuestan pero creo que el triunfo nos da la confianza para afrontar los partidos que se vienen que son duros y creo que todos los partidos se van a jugar de tú a tú y con muchas ganas y con mucha actitud. Desarrollar nuestro estilo de juego lo que nos ha inculcado el profe que es nuestro toque, nuestro juego por las bandas, nuestra velocidad entonces creo que van a ser clave y nuestra unión en equipo como nos dice él, trabajar como hermanitas creo que va a ser algo que nos va a caracterizar de Santa Fe. Sí creo que ese es uno de nuestro plus, el trabajo en equipo creo que es lo que nos ha llevado a sacar nuestro primer triunfo que todas luchamos y guerreamos dentro de la cancha y nos respaldamos una a la otra creo que eso es lo que nos va a diferenciar de los demás equipos. Bueno, muy concentradas, siempre trabajando unidas, sabemos que Santa Fe es un gran rival y estos días hemos estado muy enfocadas para lo que se viene y puestas en el objetivo que es enfrentar a Santa Fe bien. En este arranque del campeonato es poco tiempo para conocer a los rivales, conocerse entre ustedes, ¿qué conocen de Santa Fe a esta altura? Bueno, sabemos que el cerebro puede ser Lazy con Gabriela Huertas, entonces nos toca digamos que taponar esa creación ahí, también está María Morales que es una de las que también posiblemente va a estar ahí en el medio, entonces si consideramos que si les tapamos a ellas va a ser muy difícil que jueguen por los costados. Muy contenta, agradecida con Santa Fe, pero ahorita con Millonarios muy muy contenta porque Millonarios nos abrió las puertas desde el principio y nada, muy concentrada y pues está en el objetivo que es ganar mañana. Consideramos que Santa Fe obviamente en la primera liga fue muy superior a varios equipos, pero ahorita yo creo que la liga está muy pareja, consideramos que esta liga está muy nivelada y hay equipos como nosotros que sabemos que podemos dar la talla y mañana lo vamos a demostrar. A nosotras lo que más nos va a caracterizar es la actitud, la garra, la lucha por la camiseta y el amor, el amor por cada balón, por cada lucha y por todas nuestras compañeras. Mucha felicidad y alegría porque es un orgullo estar, haber representado a Santa Fe y ahora a Millonarios es una alegría absoluta. Trabajo en equipo, mucha actitud, mucha garra y apoyándonos las unas a las otras. Muy sorprendidas y agradecidas también con ellos porque no lo esperábamos, pero sabemos que Millonarios tienen una gran hinchada y esperamos poder también respaldarlos de la misma manera en cada partido. Que nos conozcan, que los que no puedan ir a techo, que se leíten viendo en Wynn porque sé que va a ser un gran partido. De los dos equipos hay mucha, mucha calidad. Que nos conozcan y que ellos mismos se den cuenta de todo el fútbol que tenemos para mostrarles. El respaldo a las compañeras, nos decimos entre nosotras mismas que es muy importante que si nosotras nos equivocamos la otra esté para apoyarla, no con mensajes negativos sino con positivos y el trabajo en equipo es yo creo que lo más primordial. La fe que ha ganado la liga hace dos años, entonces es una gran oportunidad para nosotras para comprobarlos y para jugar contra un equipo bueno. La verdad tenemos un equipo que lleva mucho tiempo trabajando, estamos preparadas para lo que viene y contentas y listas para mañana. ¿El nombre de ustedes queda en la historia del fútbol femenino al ser el primer clásico o capitareño? ¿Qué para el clásico es? Pues significa, bueno, muy chévere la verdad. Un orgullo poder representar a esta gran institución en el primer clásico acá en Bogotá. La verdad para mí es un honor completo. Creo que para todo el equipo estamos muy motivadas, muy entusiasmadas y listas para representar esta camiseta con el mejor esfuerzo posible y con todo el honor posible. Dentro de lo que tú viste, ¿qué hay que mejorar con respecto a lo que pasó el domingo pensando en miércoles y el domingo que viene? Bueno, la verdad creo que cuando caímos por el penalti 1-0 levantamos la energía. De hecho, creo que esa es la energía con la que tenemos que salir todo el partido. No esperar a llegar a estar 1-0 perdiendo para sacar esa voluntad, esa valentía para sacar el resultado. Así que creo que mañana la idea es jugar todos los 90 minutos con ese mismo compromiso. Idealmente comenzar ganando el partido y no caer en esa situación. ¡Gracias!